Hola amigos de visitas arqueológicas, estamos en el centro del área visitable de Chiapa de Corzo, prácticamente en vivo, solo lo que tarda en subir el video, esto está en la orilla del poblado de Chiapa de Corzo, unos cuantos kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, este sitio es Mijesoque, muy antiguo y posteriormente Chiapaneca, y bueno, se pueden visitar esta estructura que es la 7, la 5 y la 1 que es la principal, muy cerca de aquí está el río Grijalva y el Cañón del Sumidero también, hacia aquel lado, pues muchos saludos desde aquí de Chiapas, síganos en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet, en el canal de YouTube, muchos saludos, saludos amigos de visitas arqueológicas de México, estamos en el sitio arqueológico de Chiapa de Corzo, sobre la estructura 5, solo hay 3 abiertas al público y una más sobre la carretera, que se puede ver en la entrada al sitio, viniendo desde San Cristóbal de las Casas, bueno, la entrada al pueblo, esa de ahí es la estructura 7, que no está totalmente excavada, solo algunos muros laterales, y la estructura principal, que es la estructura 1, con su plataforma, ahí arriba, al fondo, se ven algunas estribaciones de la Sierra de Chiapas, que termina por aquí, y hacia aquel lado está ya Tuxtla Gutiérrez, el cañón del Sumidero hacia allá, San Cristóbal de las Casas hacia aquel lado, y bueno, este sitio es muy antiguo, Mijesoque, posteriormente repoblado por los indígenas Chiapas, que habitaban en esta zona, cuando llegaron los españoles, punto más alto de la estructura 1 de Chiapa de Corzo, este pequeño recinto, tiene columnas circulares, voy a tomar una foto acá, y la entrada, dosada, esta estructura dosada, en varias capas, son varias etapas constructivas, la estructura 5 y la 7 allá al fondo, de aquí no se alcanzan a ver otras por la maleza, pero alrededor hay más, estructura 1 de Chiapa de Corzo, que síganos en nuestras redes sociales, y en nuestro canal de YouTube, y nuestra página web, este video, en el centro del poblado actual de Chiapa de Corzo, con la Fuente Mudeja, que asemeja a una corona, y es colonial, el reloj en frente de ella, y pues allá en el centro está la fuente, terminando el recorrido de Chiapa de Corzo, con música de marimba, junto al río Grijalva, el embarcadero para el cañón del Sumidero.